¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos ser? ¿Y cuándo queremos ser? Porque yo creo que va a tener que haber mucha autocrítica de muchos compañeros y compañeras que tuvieron una, me parece, visión míope de lo que iba a ocurrir. Entonces, tenemos que formarnos, dejar la diferencia al lado y saber bien a qué apuntamos. Y para saber bien a qué apuntamos tenemos que hacer mucho hincapié en las diferencias de este gobierno con el que estuvo. Y una de esas diferencias muy importantes, no sé si comparten ustedes, es el tema de la importación. Ah, perdón. Este gobierno hizo hincapié y apenas asumió en la liberación irrestricta de las importaciones. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, comparar, comparar los gobiernos. Por eso es tan importante ver las diferencias y aceptar a todo el que quiera incorporarse, aunque no haya estado de acuerdo en su momento, pero ve que este gobierno le quita derechos a los demás. Y por qué, vuelvo al tema de las importaciones. Cuando el gobierno anterior de Cristina importaba, era porque había o problemas de producción, ya sea por climáticos o por problemas laborales, con los respectivos, en el caso que fue muy ilustrativo, fue el tema de la yerba, que había inconvenientes con los tareferos para sacar la yerba. Ahí sí, se logró una importación que obviamente, miren qué fácil, teníamos a Uruguay, que es un país cercano, que podíamos exportarle la yerba ahí. Y ahí tenemos que hacer hincapié. Por eso estamos teniendo también una deuda de exorbitante, que nos está prácticamente tapando ya más del 20 y pico por ciento del producto bruto. Entonces, tenemos que argumentar. Y eso es fundamental. Cuando argumentemos, cuando prestémonos a los debates, y ahí vamos a ver qué distintos somos a ellos, que también están teniendo debates internos en su seno, porque hay distintas, las pautas inflacionarias ya no son, como las que ellos esperaban. Primero porque levantaron del 10 al 15 por ciento la pauta inflacionaria de este 2018, y ya tenemos transcurrido tres meses casi el 6 por ciento de inflación. Y para terminar, para marcar otra de las diferencias que tiene este gobierno con el anterior, era con respecto a lo que hacía este gobierno, a lo que hacía el anterior gobierno. El anterior gobierno se lo criticó mucho, y se le endirgó mucho, y muchas críticas a la presidenta, a la expresidenta, pero mostraba lo que hacía. Y cada acto de gobierno lo indicaba, y decía qué iba a hacer ahora, y por qué se iba a destinar tal plata del Estado a tal organismo, a tal provincia. De este gobierno no sabemos nada. ¿Saben algo ustedes de este gobierno? ¿Saben algo de qué? ¿Cómo? Se afana todo. Se afana todo. Y encima de que se afana todo, coimea a todos, porque la ley de reforma laboral, si no hubieran coimeado a los gobernadores, tampoco hubiera salido. Entonces, tenemos que dejar las miopías, vuelvo a repetir, para poder construir realmente un proyecto nuevo que deje de lado los antiguos errores y que confluyamos todos en los aciertos y minimizar la diferencia. Gracias, compañeros.